Ceibal 2020, desafíos e innovación educativa en Uruguay. El trabajo aborda diferentes perspectivas de análisis de la transformación del Plan Ceibal en un nuevo escenario marcado por las interrupciones que generó la pandemia en el sistema educativo. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe? ¿Qué desafíos enfrenta el Plan Ceibal en 2021? Estamos en contacto con Leandro Folgar, presidente del Plan y de la Fundación Ceibal. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por nada. ¿Qué podemos decir de cómo funcionó el Plan Ceibal en el contexto que nadie imaginaba que nunca iba a ocurrir de este año en que fue tan necesaria la conexión virtual de todos los estudiantes? Bueno, funcionó muy bien en el contexto. Realmente lo más difícil fue surfear el crecimiento exponencial inicial y eso se pudo hacer bien, digamos, tratando de no multiplicar los mensajes que dábamos a la población, privilegiando un modelo de conexión único para poder contactar estudiantes, docentes y familias. Y bueno, incrementando muchísimo nuestra infraestructura, siendo creativos a la hora de trabajar e innovando. ¿Y qué perspectivas se abren para el comienzo del año que viene? ¿Qué va a estar marcado por el mismo tenor, por lo menos al inicio? Sí, para nosotros el año no cierra. Seguimos preparando nuevas iniciativas de cara al 2021 en trabajo con la ANEP. Nosotros pretendemos y procuramos seguir fortaleciendo la red de conectividad para cualquier eventualidad y lo cierto es que no sabemos en qué contexto nos vamos a encontrar en el momento del inicio oficial de clases, si se quiere. Sí sabemos que también va a haber estrategias de recuperación en la previa, que vamos a tener que tratar de acompañar todo lo que se pueda, las estrategias de presencialidad que se puedan lograr cumpliendo los protocolos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos impulsando varias líneas de trabajo que tienen que ver con, bueno, fortalecer el programa Seival en Casa, también el programa Seival combinado, los contenidos para docentes, familias y estudiantes, la formación docente, herramientas concretas de ayuda para el autodiagnóstico de habilidades tecnológicas. A su vez, programas, bueno, está la escuela de verano ahora para docentes, está también el programa que hacemos en conjunto con la ANEP del verano educativo. En ese sentido, están las iniciativas para durante, digamos, el verano y después las iniciativas más de largo plazo que tienen que ver con continuar fortaleciendo el ecosistema de plataformas, la biblioteca digital, el LMS, el sistema de gestión del aprendizaje que ha sido tan necesario durante este tiempo, que ha crecido de manera increíble. Estamos prácticamente cubriendo el universo completo de la educación del país con nuestro sistema de gestión del aprendizaje y con integraciones súper interesantes como, por ejemplo, las soluciones de videoconferencia embebidas en la propia solución del software. Se corre el riesgo pensando en todo el desarrollo que había detrás de Seival y lo útil que fue para sustituir la presencialidad en estos meses de pandemia, sobre todo cuando no hubo clases o con clases intermitentes, de caer en el facilismo de pensar que la tecnología puede llegar a sustituir las clases presenciales. En estos meses de trabajo y desde la experiencia que ustedes tuvieron desde allí, desde Seival, ¿qué cosas se logró sustituir o más o menos paliar y qué cosas no fue posible hacerlo a través de las plataformas desarrolladas por Seival? En relación a las clases presenciales, obviamente, ¿no? Sí, lo que traes es súper interesante, me parece que además esta crisis si ha servido en educación para una cosa, es para tratar de desterrar esa idea suplantacionista, si se quiere, de la tecnología resolviendo por completo las cuestiones de la educación. La tecnología, como toda herramienta creada por los seres humanos al servicio de la solución de algún problema, lo que ofrece es eso, aumentar capacidad de lograr determinadas cosas, pero siempre mediado por un humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, en lo educativo, lo que permite es amplificar ciertas capacidades de docentes del sistema educativo que de otra manera serían muy difíciles de suplir, ¿no? La distancia, por ejemplo, es un tema que se pudo suplir utilizando tecnología, pero en definitiva, fomentar aprendizajes, ayudar a los estudiantes a moverse dentro de progresiones pedagógicas intencionadas, es tarea de los docentes, es tarea del sistema educativo, y la intención de Seibal es poder dar soporte a esos servicios. Sí, en la medida, yo escuchaba, o me traía en el otro día un comentario de un docente, ¿no? El nivel de aprendizaje que ha habido en diferentes usuarios, diferentes docentes que han empezado a utilizar la tecnología de manera más intensa, es muy alto. La curva de aprendizaje fue muy empinada. Uno de los comentarios que leí el otro día es, bueno, la plataforma CREA es como el aloe vera, más la usás, más propiedades le descubrís. Me pareció fantástica la analogía, porque lo cierto es que demuestra que hay una cantidad de docentes que están descubriendo cómo pueden lograr sus objetivos de enseñanza utilizando y aprovechando las tecnologías de la mejor manera posible. En definitiva, Seibal viene a contribuir con la educación y viene a contribuir con lograr objetivos educativos. En ese sentido, no existe ninguna posibilidad de suplantar nada que tenga que ver con la presencialidad. La presencialidad en educación es fundamental y necesitamos movernos hacia eso y en ese sentido seguiremos dando pasos. Lo cierto es que, bueno, los protocolos y las necesidades sanitarias mandan y es bueno que así sea, porque nos protegen en muchos sentidos. Y lo que sí es importante es entender que Uruguay tiene un sistema combinado. Bueno, puede decirlo de esa manera, existe un sistema combinado que puede funcionar y que en la medida que se utiliza intencionalmente y organizadamente, nos permite afrontar un 2021 de manera muy distinta que como enfrentamos el 2020, que fue obviamente en contexto de emergencia. Una crítica que se le hacía al plan muchas veces era que los docentes no sabían aprovechar todas las potencialidades, que había docentes que no sabían cómo emplear todo lo que ofrece Seibal y también eso podía ser porque no sabían y quizás porque algunos docentes decidían, bueno, seguir apostando a viejas modalidades mayoritariamente sin respaldarse en esto, pero la pandemia obviamente los obligó a usarlo más. ¿Se capacitaron docentes? ¿En ese sentido se aprovechó esto para sanear ese problema? Sí, Seibal tuvo algo así como 12.000 docentes durante 2020 tomando cursos de capacitación en diferentes áreas y durante el tiempo de la escuela de verano seguiremos en esa línea. Para Seibal es muy importante y creo que una de las cosas que sí es una transformación que era necesaria para Seibal tiene que ver con orientarse a la demanda de los docentes, entender qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren lograr con la tecnología para poder brindar un servicio orientado en ese sentido y creo que ahí estamos logrando una colaboración, una sinergia nueva, una interdependencia nueva, que para mí es una muy buena noticia, que tiene que ver con, bueno, la generación obviamente de capacidades que están por la vía de los hechos o de habilidades que están por la vía de los hechos teniendo los docentes, pero a su vez la disponibilización de formación, las redes y las comunidades de aprendizaje, las comunidades profesionales de aprendizaje que se están pudiendo desarrollar, la red de apoyo para directores y docentes. Entonces, en ese sentido hay una nueva modalidad de entender el obstáculo, el desafío que nos propuso esta pandemia y que obviamente como seres humanos tenemos, en cualquier caso que nos sentimos amenazados, usar todas las herramientas a nuestra disposición para tratar de salir adelante y para tratar de salir mejorado. No obstante, según el informe que ustedes publican, hay un 10% de los docentes a los que no alcanzó la tecnología, o sea, que no utilizaron la tecnología del plan Ceibal durante este año tan complejo. ¿Cuál es eso como un dato para ver qué evaluación hacen ustedes? Y también, ¿qué autocríticas se hacen por parte del plan? También pensando y proyectando un mejoramiento de estas herramientas de cara al año que viene. Sí, es siempre un desafío pensar en términos universales con las soluciones tecnológicas o los servicios que brindamos. Uno tiene que pensar en la complejidad también que implica la tarea docente y en ciertos niveles cómo está organizado el sistema. No es lo mismo un docente de nivel inicial o un docente de primero y segundo de escuela lo que puede lograr con tecnologías a través de la plataforma en un modelo sincrónico o asincrónico que lo que puede lograr un profesor de secundaria de historia o de matemáticas o lo que puede lograr un profesor de educación física de secundaria. Entonces, en ese sentido, hay usos desiguales y beneficios desiguales para docentes que tienen diferentes desafíos. En ese sentido, nosotros lo que estamos tratando es de acompasar y brindar la mayor cantidad de herramientas posibles para la variedad de desafíos que enfrenta la educación. Lo que sí es interesante y lo que sí es muy potente es la constatación de que en la medida que nosotros podemos tener esta cantidad de usuarios, prácticamente el universo total de los estudiantes de la educación a nivel nacional, nosotros podemos acompañar mejor en un contexto como este y podemos tener más información, podemos ir a buscarlo, podemos entender cómo se están comportando en plataformas, podemos hacer ese cruce con la asistencia presencial y eso nos permite enfrentar un 2021 que por lo menos durante la primera parte del año se presenta tan desafiante como tal vez el final del 2020 de una mejor manera. Sin duda, tenemos todavía por hacer en cuanto a incluir a la mayor cantidad de docentes y estudiantes dentro de todas las soluciones, pero si uno mira lo que es el servicio de base, realmente los números son más que sorprendentes. Leandro Folga, presidente del Plan Ceibal, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros vamos ahora a actualizar los datos de...